Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores, voy a votar a favor de los dictámenes que aprueban el nombramiento de los cónsules en San Francisco, California y de Austin, Texas. Ojalá su presencia ayude a mejorar la política migratoria de nuestros connacionales y su auxilio que dependen tener esos consulados, porque todo indica que únicamente se acuerdan de ellos en el gobierno cuando resalta el crecimiento de las remesas que envían a sus familias en territorio nacional. Por cierto, el crecimiento de divisas enviadas, producto porque cada vez más los mexicanos cruzan la frontera ante el fracaso rotundo del gobierno morenista que tiene sumido a nuestro pueblo en la pobreza y la violencia, aun cuando no lo quieran reconocer, porque no hay mejor combate a la pobreza que la generación de empleos, que es lo que deben encontrar nuestros hermanos que cruzan la frontera norte y que no pudieron tener en nuestro país y qué decir de la violencia. Cuando estamos cerrando el sexenio más violento de la historia, con los más de 160 mil homicidios, entre los cuales son casi 60 mil de jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. La política migratoria del presidente López Obrador ha sido un rotundo fracaso, allende la frontera y en el territorio nacional. En su paso por México, migrantes son víctimas de delitos y el propio gobierno federal es incapaz de brindarles condiciones dignas de tránsito y estancia. Con la entrada en vigor del título 8 en Estados Unidos, con lo cual los migrantes solicitantes de asilo fueron deportados a México, dejando al descubierto la incapacidad del gobierno mexicano de atender este fenómeno, ya que cuando regresan a territorio nacional volverán a ser víctimas de las bandas delictivas y de la corrupción y negligencia de los servidores públicos de Morena, el gobierno de López Obrador ha ido de error en error en plena crisis migratoria y ante el fin del título 42, cerró 33 estaciones para que los organismos protectores de derechos humanos no se dieran cuenta de las condiciones infames en lo que se está viviendo siendo migrantes. Este tropiezo tras tropiezo del gobierno morenista en materia migratoria se ha hecho evidente también cuando elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para contener a los miles de migrantes que ingresan diariamente en nuestro país. Las condiciones en los centros del Instituto Nacional de Migración tampoco han mejorado, al contrario, tienen a los migrantes hacinados, sin servicios médicos, sin comida, sin agua, sin lugares dignos, haciendo filas de días enteros para poderles otorgar un permiso de libre tránsito. Y todo esto lo expreso porque no podemos ser candid de la calle, oscuridad de la casa y el trabajo que demos a los migrantes en nuestro país es el trato que deberíamos dar a los migrantes de otros países. Estoy seguro que la experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, tanto de la ciudadana Ana Luisa Vallejo Barba y Humberto Hernández Jadad, realizarán un digno papel como cónsules en esos dos importantes destinos de nuestros connacionales. Ojalá y en este país nos pongamos a trabajar y demos condiciones para abatir el desempleo, la pobreza y la violencia, para que nuestros connacionales no deban cruzar la frontera con los riesgos que esto conlleva. Deberá tener una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Y por cierto, como iniciamos en un principio con el tema que nos ocupó de la Santa Muerte, los tramposos y mañosos son los del Partido Morena, ya que el acrónimo con el que conocemos a la Virgen de Guadalupe lo usan como acrónimo de su movimiento Morena, sin creer en Dios ni en la Gran Guadalupana, y lo vuelvo a decir, yo no creo en la Santa Muerte, creo en Dios y en la Gran Guadalupana, aunque como dice la canción, el martes me fusilan a las 7 de la mañana.